Con relación al accidente del Rochi RD, se accidentó esta madrugada cuando chocó con una camioneta. Hoy brindo por los verdaderos, porque reales no salen todos. Un mini por los que son puros, los que no doblan en los bobos. Hoy brindo por los verdaderos, porque reales no salen todos. Hoy brindo por los que son puros, por los que son reales. Porque al final del día eso es lo único que vale. Ya no le hago tiempo a gente, pero hay gente que a hacer el tiempo le sale. Que han pagado con lealtad y con eso tengo que pagarles. Compañero, casi sangre, no por cosas materiales. Gente que tú bien ahí, si yo vocea, le doce en baile. Dime tú de qué me vale, decíte, aquí te sufrimos. Y cuando miro pa' atrás, hay otro que pasar lo mismo. Todo tiene sus motivos, un guerrero no abandona. Y cuando me ofligo, pienso que el barbu no se cuestiona. Tengo tanto pa' las treinta, otro profe con la loma. Cuanto antes de los treinta, no detendieron la lona. Conforme a tu voluntad, me siento bendecido. Gracias por permitirme conocer a los amigos míos. Estoy sufriendo, me río, no importa, me estoy sanando. Además es un privilegio, todavía está respirando. Brindo por lo que es tan puro. Lo que no doblan es los bobos. Niño, brindo por lo verdaderos. Porque reales no salen todos. Ni por lo que son puros, na' más. Lo que no doblan es los bobos. Brindo por lo verdaderos. Porque reales no salen todos. Son pocos, pero existen. Y mujeres purinas. Los que se devuelven a bucate en la pista. Hay que ponerle su bobo a ver quiénes resisten. Quiero ver cuánto me extraña. Quien ya no me necesita. Brindo por tanta gente. No importa dónde te encuentres. Si tú eres goti-goti, yo te voy a llevar presente. Todos cuestan de repente. No me aferro ni parate. O sea, mientras puedas. Pero trata de cuidarte. Te vas a velar si tú roncaste. Estoy claro de tu envidia. Dios me arrodilló, no tú me arrodillaste. Me he visto muchas veces bobo, bobo, bobo. Yo nací sin tener na' porque el Señor me robió todo. Hacía lo que confían porque tampoco fui yo solo. Pero mi garganta y mis oraciones me sacan del lodo. Me quedo con lo mío y no lo dejo solo. Lo malo de ser real es que este break uno del coro. Brindo por lo que son puros. Los que no doblan es los bobos. Niño. Brindo por lo verdaderos. Porque reales no salen todos. Un brindo por lo que son puros, na' más. Los que no doblan es los bobos. Brindo por lo verdaderos. Porque reales no salen todos. Que si empiezo a mencionarlo no termino, ¿me entiendes? Lo viejo mío, Jesús. Porque yo soy agradecido con mucha gente que yo preso y balúo. Pero si empiezo aquí no voy a terminar. Saca lo que es, guau, guau. Rochi. El movimiento es partida. Nata Records produciendo. LK. Hablamos ahora, ñiño. Tú sabes que estoy en recuperación, eh. Lo forzado, güey. Que no es gracioso para mi mamá y papá. Si que hablamos ahora, ñiño. Somos hielo. Te juro por los que están ahí. Por los que no doblan, gotti, gotti. Un guito. Sabes que lo que es ñiño es pegué. El braille. Nadá más tengan fe en Dios. Me acuerdo que lo dije eso, que la desperté la primera vez. LK.